Como SilverTech decidimos hacer este evento porque llevamos cinco años atendiendo a la industria acuícola con diferentes soluciones en diferentes plantas y entendemos que llegó el momento de acercarnos más a la industria, de que nos conozcan. Vinimos con todo nuestro equipo gerencial, o sea, todos los gerentes tanto de pre-venta como de post-venta y la idea era principalmente venir a estar con nuestros clientes, a compartir con nuestros clientes y en especial a escuchar a nuestros clientes. Creemos que la innovación parte por lo que los clientes requieren y ahí está un poco el pilar de la flexibilidad de SilverTech. Nuestras soluciones van desde lo que es filtro sanitario para lo que es el acceso a la planta, equipos de procesos como despeladoras, como máquinas separadoras de la pulpa del Esquelón, equipos inyectoras para lo que sean filetes o porciones. Luego pasamos a lo que son las líneas de envasado. En envasado tenemos tecnología de termoformado, que hoy día es lo que más se usa para el congelado, pero también tenemos las máquinas Flowpack de PFM para el fresco. Tenemos la tecnología de Mondini, Intrasealer, para el Skinpack, que es la tecnología más ocupada en Skinpack. Y finalmente el concepto global de la automatización. Entendemos la automatización como algo que simplifica un trabajo manual y es un poco lo que buscamos ver como un proceso global y no solamente las máquinas en forma periférica puntual. La asistencia realmente fue sobre lo que teníamos de expectativa y eso quiere decir que la industria está buscando nuevos partners, está buscando nuevos socios, nuevas alternativas que estén dispuestos a ser desafiados. Y hoy día la expectativa es, junto con complementar nuestro servicio técnico que actualmente tenemos en la zona, vamos a reforzarlo con más técnicos, vamos a reforzarlo con postventa, con ejecutivos de repuesto en la zona, abrir una suculsar el próximo año, que es algo clave para poder dar tiempos de respuesta más rápido. Pero lo que queremos es crecer junto a la industria salmonera. El alimento del futuro, la proteína del futuro va a venir del mar. Ustedes en la industria salmonera son los pioneros en eso y nosotros queremos crecer junto a la industria salmonera y ser un partner que lo ayude a automatizar y solucionar los problemas actuales.